Bueno, pongan mucha atención porque últimamente los vecinos del sector Las Acacias en Yoyo Alto han tenido que hace años ya lidiar con un problema, es un socavón que se ha convertido aparte de un problema estético en un verdadero peligro y trampa para las micros que circulan por el sector lo que podría incluso manifestarse en un accidente que nadie desea. Por ello los vecinos están pidiendo que de una u otra manera esto se solucione, se pueda arreglar el lugar y obviamente con eso evitar accidentes o males mayores. A futuro, detalles en la crónica del periodista Juan Olivares. Llegamos hasta la población Las Acacias de Yoyo Alto entrando por calle Ginebra hasta la esquina del pasaje Los Extremos, invitados por los vecinos del sector. Ya quisiéramos estar en este populoso barrio San Antonino por cuestiones más amables pero nos toca atender a la molestia de los pobladores por un problema de larga data y nula solución. Y es que desde hace años existe en esta esquina un odioso bache que se transforma en grieta durante el invierno y que tapado una y otra vez con tierra, atenta con su molesta polvareda la calidad de vida de quienes deslindan con la insoportable presencia de este hoyo en medio del camino. Justo frente al molesto socavón vive la señora Marta Orellana, quien relata así las penurias que sufre a diario por culpa del famoso bache del sector. Es terrible esto lo de la tierra, además que yo soy... Ay, me da esta enfermedad a los pulmones y con la tierra no me puedo sentar ni un ratito acá por la tierra que se viene para acá y que ven ustedes ahora las plantas. O sea, en vez de salir a tomar aire, sale a tomar un poco de polvo. Exactamente, exactamente, eso es. Así que las ventanas, todo, todo, adentro también, todo lleno de tierra. Y no es que este despreciable accidente del camino sea un completo desconocido, nada que ver. Por el contrario, el socavón ya goza de fama en las oficinas municipales, donde se han recogido varias veces los lamentos de los vecinos y el hoyo en cuestión más de una vez se convirtió en promesa de campaña. Pero los años pasan y ni la burocracia oficial ni los compromisos electorales han sido capaces de terminar con su molesta presencia. Alejandro Bugueño, por ejemplo, ya no sabe a quién recurrir para que esta zanja sea reparada. Se ha ido a la municipalidad, hay una burocracia atrás, nos pelotean al Servio. Tengo una cita con el alcalde el 30 de julio. Entonces, para un hoyo, ¿cuánto tiene? ¿cuánto van a gastar en tiempo? En tiempo eso no es nada, no es nada. Pero nos hace un problema, nos llena de polvo, la migro, ya es desagradable, es nefasto. Quieren Megapuerto y la megaciudad. Se olvidan de estos barrios, creen que la gente porque vi aquí no hay consideración de parte del municipio. Y así los reclamos de los vecinos se suman tan rápido como el polvo que nace de la grieta se pega en las ventanas, en los muros, en el mobiliario, cubriendo con su molesto manto lo que debiera ser una vida tranquila. Todos saben del hoyo nefasto, a todos molesta, nadie lo arregla. Esto está de cuando el alcalde resienta, andaba buscando votos, vino y llegó acá, nosotros les contamos el caso. Y dijo que sí que lo iba a hacer, pero aquí se han dado vuelta camiones, la casa es llena de polvo. Y es horrible. Lo que es aquí y más abajo, horrible. Falta decir todavía que la esquina de la famosa grieta no es tampoco cualquier esquina. Es el lugar donde la población sube y baja de la locomoción colectiva, cuyas micros tienen muy cerca de este cruce uno de sus paraderos. Y por lo tanto, la pesada estructura de las máquinas de pasajeros recorre a cada minuto la intersección, que es para los choferes una peligrosa ruleta. Es peligroso porque todo esto, todos los días pasamos por acá con horario y con gente. Es un paradero hasta en la esquina, imagínense la vuelta, más vehículos particulares. Es peligroso de accidente. Ojalá lo arreglaran a la brevedad. Falta una parada ahí atrás y aquí cuando se hace una congestión con este hoyo. ¿Y este hoyo lleva muchos años acá? Sí, sí, apto. ¿Es peligroso para ustedes manejar así? Sí, porque de repente venía apurado y te le atravesa un niño, cualquier cosa puede quedar la grande. Y seguridad, claro. Imagínense, me deja para allá, chopea al pasajero que está esperando. Me dice que ahora está con tierra porque de repente es más complicado. Hay unos niños que lo hacen en tierra y nosotros le damos una bonita. Y el de la huerta allá también, ¿lo vieron? ¿Peligroso? Peligroso. Así fue como llegamos a esta molesta esquina, avisados por los propios vecinos, que como último recurso ven en este reportaje una esperanza para arremeser a las gestiones que han hecho imposible reparar a la zanja invencible de Ginebra con los extremos en Yoyeo Alto. Año tras año los reclamos se han ido amontonando en la municipalidad y así como el polvo de la grieta se disipa en el ambiente, las promesas alcaldicias de atender el problema se disiparon en el tiempo y ya ni siquiera suenan con el mismo entusiasmo que encandiló a más de algún vecino iluso que creyó en ese compromiso. Mientras, el problemático socavón seguirá causando estragos entre los micreros, molestia a los vecinos e indiferencia entre quienes conociendo el problema han tardado años en solucionarlo.